... Hace dos años le planteé a mi amigo y director de cine Tony Canet aprovechar mi energía restante para desarrollar este documental que consiste en acompañar a un enfermo terminal de verdad que soy yo a lo largo del proceso hacia la muerte Estás como frío, como si no pasara contigo Es decir, los primeros que haces es entenderlo con la cabeza pero no entiendes con el corazón Me gusta pensar que si en la muerte todo el nacimiento sería una tragedia No entiendes con la muerte todo el nacimiento No entiendes con la muerte todo el nacimiento No entiendes con la muerte todo el nacimiento Sobre todo a la formación, el divulgar al público en general lo que se vive en el final de la vida la terminalidad Incluso cuando ya entendemos lo que es morir entonces aprendemos a vivir bien La película me ha parecido dura dura pero real optimistas de que estamos de paso y ayudarnos entre todos La parte muy importante es demostrar lo que pasa en estos estadios y sobre todo de acompañar y de ir sosteniendo y apoyando Me parecen interesantísimas, necesarias, obligatorias y ya era hora Yo, vamos, os doy las gracias a Caja Navarra y a toda la gente que se está implicando en ese tipo de actividades Me parece que la banca cívica es algo muy importante porque nos implica a todos Hemos estado muy bien, ha sido como muy natural, como si estuviéramos en familia porque eso es lo que estábamos y luego pues el compartir con esa naturalidad de los cuidados paliativos, que se vea una cosa más que eso es lo que pretendemos y que lleguemos a las personas, a cada uno no es que tengan que ser todos voluntarios de la asociación sino que tienen que ser voluntarios de sus propias familias porque todos nos vamos a encontrar en esa situación